En acto efectuado en conocido restaurante ubicado al poniente de Coatzacoalcos, la Liga Menor de Citada Ciudad y la Liga Regional Infantil y Juvenil de Fútbol de Minatitlán, firmaron un convenio de colaboración con el Sistema Nacional de Capacitación Campus Veracruz de la Federación Mexicana. Esta alianza se hace con la firme intención de ayudar en la preparación y profesionalización de los entrenadores, silvantes y demás personas inmiscuidas en los circuitos ahora registrados. La Escuela Nacional de Directores Técnicos, Preparadores Físicos, Entrenamiento de Porteros y Árbitros son los cuatro programas a los que podrán acceder los interesados. ¿Quiénes se harán acreedores a una beca deportiva? Indicó Javier Contreras, director de la organización. La educación es parte fundamental en todos los ámbitos, entonces lo que buscamos con dos ligas muy importantes de la región o las más importantes de la región es precisamente profesionalizar el fútbol y que es profesionalizar, pues que le demos estructura a los cuerpos técnicos y para estar realmente bien estructurados pues deben de capacitarse. Al final de cuentas cuando el que esté al frente de nuestras futuras generaciones, si realmente está capacitado, pues va a ser muchísimo más fácil que de darle herramientas a todos esos jóvenes que en algún momento tienen en la cabeza ser futbolistas de primera división. Gonzalo Rocher, presidente de la Menor, dijo que con este proyecto se busca que los equipos locales y de la zona puedan elevar su nivel al tiempo de ofrecer un mejor servicio a sus afiliados. Este es el deber de la liga para poder tener una mejor preparación, que los entrenadores estén capacitados para poder manejar a los niños y a los jóvenes que participan con nosotros. Ese es un deber, lo estamos haciendo así, invitamos a Pedro Matei porque al término manejamos lo mismo y yo creo que él en Minatitlán y nosotros en Coatzacoalcos podemos hacer un buen equipo. Por parte de la regional, estuvo presente su titular, Pedro Matei Maldonado, Enrique Martínez RTV, más deportes.